1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Escucha, aquí está la música va a sonar 1, 2, 3, 4, 7, 10 Mueve tu colita, venida sin parar 1, 2, 3, 7, 10 Escucha, aquí está la música comienza a sonar Un poco por acá, un poco por allá Me traigo el ritmo que puedes bailar Un poco por acá, un poco por allá Yo soy el Ricky que viene a cantar Un poco por acá, un poco por allá Y mi chica es la tarima, lo baila sin parar Un poco por acá, un poco por allá No te quedes parado, es tiempo de gozar Con el ritmo caliente vamos a bailar Escucha, 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 escucha Un poco por acá, un poco por allá Un poco por acá, un poco por allá Mueve tu colita, menea sin parar Un poco por acá, un poco por allá Mueve tu colita, menea sin parar Escucha, escucha, escucha Y esto es la rebandilla El DJ pide palmas, palmas más y más Un poco por acá, un poco por allá El DJ pide palmas, palmas más y más Un poco por acá, un poco por allá Escucha Baila, baila para mí Baila, baila, baila para mí Mueve la cintura así, así Mueve la cintura así, así Baila, baila para mí Baila, baila, baila para mí Mueve la cintura así, así Mueve la cintura así, así Escucha Mira como mueve la colita, pero mira como mueve Mira como mueve la colita, pero mira como mueve Mira como mueve la colita, esta es la cual a mi negrita Como me gusta esta mujer La tenea, para adentro y para afuera Esta piba esta que buena, ella me hace enloquecer Mira como mueve la colita, pero mira como mueve Mira como mueve la colita, pero mira como mueve Los pibes la mano arriba, los pibes la mano arriba Preparando las manos juntas ya le vamos a dar Preparando las manos juntas ya le vamos a dar Hoy la piba danza empada loca Quiere chacha por la cola Y la piba enamorada manija Tenemos en la mano una flor de Tenemos en la mano una flor de Las pibas quieren chacha Las pibas quieren chacha por la cola Bien bien peor Las pibas quieren chacha Las pibas quieren chacha Y la piba le va a matar Alza la mano le va a matar El que no aplaude su bigote Y las palmas va, las palmas va Coloradita, sacaste la pollerita Coloradita, sacaste la pollerita Ahora las pibitas a meñar Un poco por acá, un poco por allá Un poco por acá, un poco por allá Y tu chica en la tarima lo baila sin parar Un poco por acá, un poco por allá Escucha Pa'l baile, pa'l baile me voy Me voy, pa'l baile Sigo, sigo, piola, piola Y otra vez al baile me voy Sigo, sigo, piola, piola Y otra vez al baile me voy Piola, piola, piola y dos Y al baile me voy Suena el cuero y su cantor Suena el cuero y su cantor, el ritmo lo traigo yo Para todas las mujeres, su cumbia y corta por Suena el cuero y su cantor, el ritmo lo traigo yo Para todas las mujeres, su cumbia y corta por Por los chicos de navidad Loca, 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 loca Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidito Pío, pío, pío Dice su letra Pío, pío, pío Te encantará Escucha Si estoy tomando es por su amor Ella se fue y solito me dejó Traiga cerveza, quiero calmar mi dolor Pío, pío, pío Y ahora tú te llevas todo Quiero aquí tan triste y solo Dejas el nervoso, amor, en mi lado Si era lo que tú deseaste Y ahora tú te beso, al charete Dejándome ser Indestruido Escucha Déjame oírte Necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono, amor ¿O será que se ha muerto el amor? Escucha Hoy te he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo que te he amado Como nadie, como loco, amor Es como el mío, pocos hay Duermos, soleao Rochao Porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Hey Y eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down ¿Escucha? Haga la mano Si te gusta el chocolate Te digan Haga la mano Si te gusta el chocolate Te digan Haga la mano Si te gusta el chocolate Te digan Haga la mano Si te gusta el chocolate Te digan Haga la mano Si te gusta el chocolate Te digan Haga la mano Vamos media vuelta Y empezamos ¿Qué es lo que quiere donero ahora? 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 Y bueno, ahora sí, que levante la mano, que quiera joder, que levante la mano Ahora sí, que levante la mano, que quiera joder, que levante la mano Ahora sí, así, así, juntitos ahí, nenea tu cola súper poderosa Así, así, juntitos ahí, te gala mi coso súper poderoso Si tú quieres bailar, yo te voy a enseñar cómo se baila este nene ahí Juntitos, juntitos, los dos apretaditos, nenea tu cola, te gala mi coso Bailemos este ritmo súper poderoso Así, así, juntitos ahí, nenea tu cola súper poderosa Así, así, juntitos ahí, te gala mi coso súper poderoso ¡Me escucha! ¡Uy! ¡C-C-C-C-C-C-C! ¡Oy! ¡C-C-C-C-C! ¡Oy! ¡C-C-C-C-C-C! ¡Oy! ¡C-C-C-C-C-C! 1, 2, 3, 6 Los colmos son, los colmos son Sí, sí, ya ¡Escucho un miedo! ¡Nueva escuchada! ¡El rastri! ¡El rastri! A la gente de este baile Le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con este ritmo que está de moda ¡Ola! A la gente de este baile Le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan Con este ritmo que está de moda ¡Ola! Les pedimos que hagan palmas Queremos que se diviertan De este ritmo para ustedes Queremos que muevan, muevan ¡Nueva, mueva, 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 mueva! ¡Ponel ativa! ¡Nueva, mueva, mueva, mueva! ¡Y los colmos también! Palmas, 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 palmas El raki, el raki A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda A la gente de este baile le tiramos buenas ondas Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan Este ritmo es para ustedes, queremos que muevan, muevan Nueva, muevan, 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 toda la vida Nueva, muevan, muevan, muevan Y lo tuvieron también Un, dos, tres, seis Palmas, muevan, palmas, sí, sí Palmas, muevan, palmas Escucha los mejores discos en nuestro canal de Youtube R.M.X. DICOS 3 R.M.R.A. R.M.R. 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 Mi sonido pa' que mueva y que lo bailea ¿Qué hace? Con el original 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 Así no va a irnos Así no va a irnos Así no va a irnos Pon el original de tu chocis Pon el original Pon el original de tu chocis 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 Pa' que mueve y que lo baile Y te doy Y te doy Y te doy Dale mira que la noche está que ande Y te doy Así lo baile Y te doy Así lo baile Ponelo original Escuchándose Ponelo original Mi Manos arriba Las manos arriba Que te marcha de este baile Que toma solo y no convida Las manos arriba, las manos arriba Se te marcha desde el baile, que toman dobro y no with comida Las manos arriba, las manos arriba Se te marcha desde el baile, que toman dobro y no comita Losholderos y no comita Los pibes son mostrados a bailar, que la tibia con mentón y la pibita está menando Y a mojirme porque no cocinar, tocar para otro baile y tomar de la de acá Venga pa' con todos a ranchar, a quemar, a chapear, que el calor no se aguanta Que te quede a tomar, que levante la mano que te voy a cocinar La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Que se va a hacer de baile, que toma yo en la comida Que se va a hacer de baile, que toma yo en la comida Que se va a hacer de baile, que toma yo en la comida Los pibes son mostrados a bailar, que la tibia con mentón y la pibita está menando Y a mojirme porque no cocinar, tocar para otro baile y tomar de la de acá Venga pa' con todos a ranchar, a quemar, a chapear, que el calor no se aguanta Que te quede a tomar, que levante la mano que te voy a cocinar La mano se arriba, la mano se arriba Que se va a hacer de baile, que toma yo en la comida La mano se arriba, la mano se arriba Que se va a hacer de baile, que toma yo en la comida La mano se arriba, la mano se arriba Que se va a hacer de baile, que toma yo en la comida Que se va a hacer de baile, que toma yo en la comida Dale, dale Paua, puza, 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 puza Música Palmas, muera, palmas, sí, sí, palmas, muera Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita, está salvada mi negrita Como me gusta esta mujer Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita pero mira como mueve Palmas, muera, palmas, sí, sí, palmas, muera Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita, está salvada mi negrita Como me gusta esta mujer, como me gusta esta mujer Mira para adelante y para afuera, esta piba está bien buena Ella me hace enloquecer Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita pero mira como mueve Palmas, palmas, sí, sí, palmas, palmas Más, que viola, viola, viola Nix, Nix Nunca pensé que ya fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan vial Pero destruyó toda mi existencia Eran las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche, dije voy a salir Y llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el haya, me empezaron a choquear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era mi novia y yo estaba con él Era mi novia que me queda en piel Era mi novia y yo estaba con él Era mi novia y yo estaba con él Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Ironía de la vida Ironía, que ironía, ser artista Que ironía en este mundo Y con la misma canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que iría Fuera la doña de mi tristeza Música Eran las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Y llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el área me empezaron a choquear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con la cabina, mi música a sonar Era mi novia y yo estaba con él Era mi novia y yo estaba con él Era mi novia y yo estaba con él Abrazó su espalda y lo besó Abrazó su espalda y lo besó Ironía de la vida Ironía, que ironía, ser artista Que ironía en este mundo Otro que engañó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que iría Fuera la doña de mi tristeza Ya toda la música en RMX Discos 3 Nuestro canal de Youtube Te di la vida en cada abrazo Creí que eran firmes nuestros lazos De ayer como a las diez Me pusiste el mundo al revés No hay después ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé Que aún sigues siendo mía Me das La espalda con desprecio Te vas Pero lloras en silencio Yo te conozco bien Jamás seré un recuerdo para ti Deja ya de mi fin ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Y me comarás Para sacarte de mi amor En dos minutos me dirás adiós Pero sé Que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Te estaré esperando No me importa cuándo bajarás A ver la realidad Solo hay una verdad ¿Qué será de ti? Dime si podrás Sacarte de mi amor ¿Qué será de ti? Si aún sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor En dos minutos En dos minutos me dirás adiós Pero sé Pero sé Que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Que aún sigues siendo mía Soy dueño de tus días No te engañes vida Ya volverás a arrepentir Escuchamos el arte No, 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 no Todas las malditas en el arte Todas las malditas en el arte Yo quiero ver, quiero ver, quiero ver Yo quiero ver a los vagos joder Esta es mi cumbia Y mi envillera ¿A dónde están las pibitas solteras? El, 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 el rasque El, el, el rasque El rasque Yo quiero ver, quiero ver, quiero ver Yo quiero ver a los vagos joder Esta es mi cumbia Adrenalina Y todos los cumbia con las manos arriba Y, y los pibes y miembros Yo quiero ver, quiero ver, quiero ver Yo quiero ver a lo vago joder Esta es mi cunga y mi pillera ¿Dónde están las pibitas solteras? Yo quiero ver, quiero ver, quiero ver Yo quiero ver a lo vago joder Esta es mi cunga, adrenalina Y todos los cumbieros con las manos arriba Y los pibes siguen violando Y las pibas los petejan bailando Y los pibes siguen violando Y las pibas los petejan bailando Y los pibes siguen violando Y las pibas los petejan bailando Yo quiero ver Yo quiero ver Lo sé, si un dolor me quedé en la oscura soledad Dijiste que vendrías, pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mentes por placer, te ríes de mi ser No imaginas que algún día este truco desprezará Si lo sé, estás jugando a quererme Y yo me marco yo, o conservo aquí en mi piel Y perdón, que dejó tu deber Demuéstrame, que lo nuestro no es posible Y me metí por amor, y verás que aún no existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos Amanece otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Todas las manos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Ahí va Créeme Créeme, que digo la verdad Ella me confundió, ella quiso empezar Si ella me buscó, diciendo que con vos Si ella no sentía nada Créeme Te juro que fue así Te juro que fue así Quise tanto evitarlo Me moría pensando Que engañaba mi hermano Que no me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer a la mía Sin quererte fallado Créeme Tu mujer me aventura Yo engañando a mi sangre Olvidando el respeto Olvidando el respeto Que me enseñó Con mi padre Créeme Créeme Te juro que fue así Quise tanto evitarlo Me moría pensando Que engañaba mi hermano Me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer a la mía Sin quererte fallado Créeme Tu mujer me aventura Yo engañando a mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó Mi padre Los palmas son Los palmas son Sí, 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 sí Los palmas son Los palmas son Sí, sí, sí Y vay Hasta que quiera bailar Que quiera gozar Que se venga y que toda la vamos a pasar Que se venga y que toda la vamos a pasar Que quiera bailar, que quiera gozar Que se venga y que toda la vamos a pasar Bajando la cadera mía, bajando la cadera mía Levanta la mano para que te vea 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 En tu tiempo, un ejercicio, un hombre de esfuerzo y un chachal Que tú no te gusten de libertina, de tu espada, de la tebrida De mucha marcha en el tiempo, de la canto, de la vida En tu tiempo, un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio En tu tiempo, un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio De mucha marcha en el tiempo, de la canto, de la tebrida De mucha marcha en el tiempo, un ejercicio, un ejercicio Andamos quebrar, por la sección, la paz y por la canta Andamos buscando a los pibitos, pa' poderlo, pa' cantar Andamos buscando a los pibitos, pa' poderlo, pa' cantar Andamos buscando a los pibitos, pa' cantar Y ahora, a ser mi vecina y a ser mi señora Y ahora, a ser mi vecina y a ser mi señora LMX Discos 3 Nuestro canal de Youtube Más 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 M Me quise maquiar mis monstruos, me quise maquiar las estrellas, para morir, donde todo el café fue suyo, por el piso más, me levantó la mano de ella. Tú me dejaste estar, pero ella me levantó, te amaré con la mujer, bebé, ella me levantó, tú me dejaste estar, pero ella me levantó, te amaré con la mujer, bebé, ella me levantó, bebé, ella me levantó, bebé, ella me levantó, llora, nena, llora, llora, tu fin te va como son las cosas, llora, nena, llora, llora, dime tú que te pide ahora, llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola, llora, nena, llora, llora, y este cuento no pase de moda. Me quise maquiar mis monstruos, fuera mi vida, ma, me quise maquiar las estrellas, para morir, donde todo el café fue suyo, por el piso más, me levantó la mano de ella. Mi, tú me dejaste estar, que ella me levantó, que amaré con la mujer, que ella me levantó, tú me dejaste estar, que ella me levantó, que amaré con la mujer, que ella me levantó, pero ella me levantó, pero ella me levantó, tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo, pero ella me levantó, me dejaste guiado con mi perro muerto, pero ella me levantó, me dejaste llora, llora, llora. ¡Qué bajo! Ahora vacilo yo, por tu jefe, necesitas una buena jefa, ¿oíste? La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que me da pa' comer La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que me da pa' comer La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo El vecinita tiene antojo Mini combinado con el bikini Tiene mas chico que la capa del bikini Al vecinito le echa un ojo El vecinito le echa un ojo Candela Que malo, malo es ese vecino Que se quebada con la zona del felino Vino del vino se hizo el chino Y como se faltó el cretino Pero hay alguno que ya sabe la que hay El vecinito le echa un ojo 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 Te envida pa' comer El vecinito le echa un ojo Le echa uno de los brazos El vecinito le echa un ojo Que tan saco, se tira y lo barro a begollar Que tan saco, se tira y lo barro a begollar Que tan saco, se tira y lo barro a begollar Que tan saco, se tira y lo barro a begollar Que tan saco, se tira y lo barro a begollar Que tan saco, se tira y lo barro a begollar Que tan saco, se tira y lo barro a begollar Que tan saco, se tira y lo barro a begollar Déjeme hacer cosita, man, esto es pa' que me hagan, que no todo lo que venden de cara Déjeme hacer cosita, man, yo sigo en la tienda y cuidándome de los agüesos Déjeme hacer cosita, man, esto es pa' que me hagan, que no todo lo que venden de cara Déjeme hacer cosita, man, yo sigo en la tienda y cuidándome de los agüesos Amigo, sigue los cachiviros, yo los pío, cuadrame todo y después los tiro Vamos a olvidarnos de los peces de colores, y píjalo, se alimentan con favores Lo mío anda, le meto como manda, mientras que muchos solo dicen propaganda Ninguno puede comisar a Ana, 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 tirando la casa por la ventana Déjeme hacer cosita, man, esto es pa' que me hagan, que no todo lo que venden de cara Déjeme hacer cosita, man, yo sigo en la tienda y cuidándome de los agüesos Déjeme hacer cosita, man, esto es pa' que me hagan, que no todo lo que venden de cara Déjeme hacer cosita, man, yo sigo en la tienda y cuidándome de los agüesos ¡Culo! 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 Esa jevita está enterita, tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Es chiquita, pero qué importa si tiene tremendo culo Dame el favor y meneate chica, tienes tremendo culo Esa jevita está enterita, tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Es rica chiquita, pero qué importa si tiene tremendo culo Dame el favor y meneate chica, tienes tremendo culo Oye, oye, yo quiero que el servidor aquí Maestro, usted me apoya y va a apagar las luces aquí Apágame las luces, apágame las luces Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares Levante la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas Los que tengan los celulares, que los prendan Así mismo, mira, mira, mira para allá Mira cómo se ve eso Que prendan los celulares, todo el mundo con los celulares Para arriba, todo el mundo Vamos Para brisa, limpia para brisa Para brisa, el rique para brisa Para brisa, el rique para brisa Para brisa, el rique para brisa Wipe, wipe el para brisa Limpia, para brisa, limpia para brisa Para brisa, limpia para brisa Para brisa Oye, que nuevamente yo llegué aquí a Chile Seguro que yo enciendo el pique Seguro que yo improvise tarima Todo el mundo con el limpia para brisa Limpia, para brisa Para brisa, el rique para brisa Para brisa, para brisa Oye bien, celulares de lado a lado Celulares, celulares de lado a lado Celulares, celulares de lado a lado Celulares, celulares de lado a lado Oye bien, celulares, lado a lado Celulares, de lado a lado Celulares, de lado a lado Viña del mal activado Stop! Todo el mundo. Vamos para写a, limpia para写a. Para写a, limpia para写a. Para写a, limpia para写a. Para写a, limpie para写a. Guaybe, guaybe para写a. Limpia para写a, limpia para写a. Para写a, limpia para写a, para写a. Oye, que normalmente yo llegué aquí a Chile. Seguro que yo enciendo el pique. Seguro que yo inclusoise tarima. Todo el mundo con el limpia para写a. Limpia para写a, para写a, Que para brisa, para brisa, para brisa, para brisa Oye bien, celulares de lado a lado Viña del mal activado ¡Stop! Escucha los mejores discos en nuestro canal de Youtube RMX Discos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Nati es una chica que le gusta meñar Nati es una chica que le gusta meñar Ahora si, que levanten las manos Que quieras joder, que levanten las manos Mueva, 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 mueva Que lo que quiere no me va ahora Quiere de ganar y reñar el bumbum Que lo que quiere no me va ahora Quiere de ganar y reñar el bumbum Y aquí es una chica que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Toda la bagaja se vendida cuando Nati se menea bum bum, se menea bum bum Nati bum bum, Nati bum bum, Nati es una chica que le gusta meñar Nati bum bum, Nati bum bum, Nati es una chica que le gusta meñar Nati bum bum, Nati bum bum, Nati es una chica que le gusta meñar Nati bum bum, Nati bum bum, Nati es una chica que le gusta meñar A ti, a ti, a ti, a ti Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te fui así, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me mire tu querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Dime solo para que los fans De tu onda Red, red, red Amor Con amor, con amor Pienso en mi, solo pienso en ti Desde que te quiero así Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No voy a verte jamás No voy a verte jamás No voy a verte jamás Nunca más Yo no lo puedo aceptar Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Escucha los mejores discos En nuestro canal de YouTube RMX Discos 3 A mí me gusta como bailan los negritas A mí me gusta como bailan los negritas Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita La persona que me da paso me niega la cola de Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Ahí va, todas las maritas en el aire Todas las maritas en el aire Haciendo palmas, haciendo palmas Baila sures, lave rebuenas Mueve la cola la noche entera Esa que menea, menea, menea Esa que menea, menea, menea Baila sures, lave rebuenas Mueve la cola la noche entera Esa que menea, menea, menea Esa que menea, menea, menea A mi me gusta como baila la negrita A mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Sí, sí, sí La persona que me da paso me niega la cola de Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Yo invito a bailar, yo invito a bailar, yo invito a bailar Me pongo re loco cuando mueve su colita 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 Me empiezo a bailar, me empiezo a bailar, me empiezo a bailar Que levanten la mano y que quieran calar, que me loco playar, que me loco playar Atención, atención, especiales de las primas Bailando re loco, bailo sin parar, ellas mueven la cola, bailo de patrón Bailando re loco, bailo sin parar, ellas mueven la cola, bailando y patrón Ellas mueven la cola, bailando y patrón Que me quiera, yo invito a bailar, me invito a bailar, me invito a bailar Que levanten la mano y que quieran calar, que me loco playar, que me loco playar Todo es igual, esto es en el aire, todo es igual, esto es en el aire Hacen mi pal, hacen mi pal, we to boom, we to boom, we to boom, we to boom Escucha como será ¡Esto es en la lucha! La noche comienza, yo quiero bailar, la boca risica y lo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie se arranca, yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie se arranca, yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, 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 a bailar, cumbia, cumbia, a gozar Cumbia, 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 a bailar, toda la noche a delirar Cumbia, 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 a bailar, cumbia, cumbia, a gozar Cumbia, 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 a bailar, toda la noche a delirar Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido Que se muevan a este ritmo, riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido Que se muevan a este ritmo, riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van ¡Esto está en la bucha! La noche comienza, yo quiero bailar La boca resica, lo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia es lo que digo solo Eso es lo que quiero que se muevan a este ritmo Riqui, riqui, pam, pam, riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van Cuando te sentas tú sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Y con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que consuma y abogará el dolor Sin polvito que te hará feliz Que consuma y abogará el dolor Sin polvito que te hará feliz Que consuma y abogará el dolor Sin polvito que te hará feliz Que consuma y abogará el dolor Escucha toda la música En RMX Discos 3 Nuestro canal de Youtube Y dice Mi amor Sé muy bien que llorará Sé muy bien que sufrirá El amor El amor que yo te di Nunca nadie te dará Mucho tiempo te esperé Día y noche te extrañé Muchas cosas te extrañé Y ahora sufres por volver Llorarás 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 Yo lo sé Sufrirás 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 Por volver Llorarás 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 Yo lo sé Sufrirás 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 Por volver Con sabor Estoy seguro que tú llorarás Y mientras yo sé que tú volverás Porque todo el amor que yo te di Eso siempre tú lo recordarás Estoy seguro que tú llorarás Y mientras yo sé que tú volverás Porque todo el amor que yo te di Eso siempre tú lo recordarás ¡Uy! 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 ¡Sigue! Mi 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 Y de Mi Pura potencia ¡Uy! Oye Brandon A ver cómo te haces con esta cumbia ¡Haya! Como me enella el viento las mujeres Como me nega el viento en la palmera Así menea, menea sus caderas Si tienes como arena volante Ayer me gusta gozar entre mi gente Y al sonar de tambores Ella se pone a bailar Al sonar de esta cumbia A vencer para caminar Movimiento de caderas, menea Movimiento de cinturas sabrosas Movimiento de caderas, menea Movimiento de cintura sabrosa Deje de amarte, te saque de mi mente Te acoso bastante pero siempre lo logré Te quedas con él y sin mi amor Estoy contigo otra vez, es por pasión Me comprenderás en el instante que te ves Y no crees de igual, te comprenderás Que no soy el lujo, ya te me hiciste cambiar Te confiado estás, que mi amor te lo matas Y ni cuenta que estás, no hay de escuchar Y llamarlo a ti contigo, es un placer y no más Porque yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te ves Y no te ves de igual Y comprenderás que no soy el lujo, ya te me hiciste cambiar ¿Sabes qué? Estas son las últimas lágrimas que derramo por ti ¡Mi amor! Y dice Diego Ismael Díaz Chávez El colombiano Estas son tal vez mis últimas lágrimas Que mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Y esta es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y como terminó Que en mis ojos ya no quedan lágrimas Se acabó, se acabó, se acabó el dolor Se acabaron para mí las lágrimas Se acabó, se acabó y como terminó Que en mis ojos ya no quedan lágrimas Somo, 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 somo Con su DJ